Por un lado está el tren ideal que originó todo esto, y las otras dos representan lo que se recupera dependiendo del número de componentes ancestrales que se usan para recuperar la señal. La punteada lo que dice es que se recuperó sólo la componente de C más el armónico fundamental. O la componente ubicada a la frecuencia del tren de curso, sólo esas dos se usan. Y el resultado pues que ya no se tiene curso rectangular, sino que se tiene esta senoidal con un pedestal de DT. Así se ve, es lo que llaman la mujer en esta, cuando tiene la senoidal desplazada de puntos simétricos con un pedestal de DT, se oye más elegante. Si incrementan el número de componentes a recuperar, por ejemplo con este, se tiene la DT hasta la tercera armónica. y se recuperan hasta la séptima armónica, más todo lo que hay hasta el scale, pues lo que se recupera es algo como ese. Algo que se recupera. No. 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 No.